Buenos días, son las 6 de la mañana y me voy a Los Ángeles. Esta semana vais a estar viendo vídeos diarios en este canal porque me apetece, creo que es una experiencia que me apetece compartir con vosotros, no sabéis la ilusión que me haces. Increíble. Ahí está la maleta, creo que ya está todo. Como diría Luzu, ¡Wiii! Esas puertas se han hecho en el infierno. La chica del mostrador, simpática no, lo sé bien. Ha sido muy bueno porque la mujer me ha preguntado, ¿Quién ha hecho la maleta? ¿Dónde la has hecho? ¿Dónde ha estado la maleta desde que la has hecho hasta ahora? ¿Hay alguien que se ha acercado a tu maleta? ¿Qué llevas en la maleta? Y es como, bueno, la he hecho yo ayer en mi casa. En fin, cosas de seguridad de América. Todos locos. Acabáis de pasar por el control de seguridad. Yo he pitado y a vosotros os han visto las entrañas. ¿No os sentís violados? Por mí. Ah, bueno. Esto es máximo. Acabo de llegar al aeropuerto de Nueva York y he corrido que te cagas porque pensaba que llegó tarde y resulta que no. Le pregunto al tío, ¿Está abierto? Me dice, no, yo. Dice, no, no, ya te vea. Joder, me parece que me da un infarto. Vale, poca coña. Pedro Almodóvar está ahí detrás. A ver si, mira, no sé si, hostia. Es que está Pedro Almodóvar ahí con mi canal de silvestre. Qué fuerte, tío. Qué fuerte eso es. Vaya tela. No sé si ir a pedir una foto. Vale, han desaparecido, pero al menos lo he visto. ¿Tú sabes lo de pico que es llegar aquí? Esperar a un vuelo para Los Ángeles y encontrarme a Pedro Almodóvar. Además que he visto a mi canal de silvestre, que yo a ese chaval pues poco he visto suyo, ¿no? Pero sé quién es. Y digo, me suena. Y luego veo perecer a Almodóvar con sus pelos y digo, pero los he perdido de vista. Ah, no. Ah, no. ¿Son? No, no son. Da igual. Voy a dejar de mirar porque voy a parecer una psicópata. Ya lo parezco de normal, así que imagínate. Ya estamos en la Luzu Cueva. Voy a hacer un plano. Vosotros no estáis aquí, ¿vale? Dale, Luzu. Dale. Lúzete. Pues vamos a la pizzería. Como veis, la zona azul es igual en todos lados. Perfecto. Fantástico. Vamos a ir a cenar a no sé, ¿a dónde? Al 800 Degrees. Es un sitio de pizzas que te las hacen en dos minutos en un horno como mega, hiper, nuclear. Que las hacen super rápido. Se dice Nucelar, tío. ¿Cómo? Nucelar. La palabra es Nucelar. Míralo, qué feliz va. ¿Tienes un minuto? Ay, mi amor. Que no sabéis que estoy bebiendo. Adivinad, coño. Melo Yellow, tío. Mucha gente me pasaba fotos de esta bebida del rollo. ¡No me he hecho una bebida de ti! La estoy bebiendo y está super dulce. Increíble, mira. ¡Increíble, este dulce! Jajajaja. Mira, 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 mira. Mira. Rebeza de mantequilla, tío. Los grajeas. No dices grajeas, yo digo grajeas. Estamos haciendo el blog del tiempo. La vida es... Blogception. Claro, ahí está. A ver, dale la vuelta. Y ahí, te enseña los colores. God bless America. He probado ya una. Y estaba asquerosa. No sé de qué sabor era, así que voy a coger otra random, ¿vale? Y a ver qué tal. ¡Joder! Qué mala suerte tienes. No sé si está buena o está mala, ¿sabes? Es como... ¿De qué color? Esta pica, pica. ¡Hazlo! ¡Aaah! Tío, es tierra. Es que... Tierra. Qué sorpresa. Dale. Tengo miedo. Qué asco. Que me ha recombrado, pero no sé de vestir la vida. No, se sabe mal al principio y luego se entras igual, pero la primera capa. ¿Qué dios? ¿Sabe bien? Sí. Son como las capillas. Está muy... Estaba... Todas las primeras, tío. ¿Qué es esto? ¿Y qué color es? Espuma de afeitar. Esa tiene que estar buena. Esa creo que es tela de los oídos, ¿eh? Lo fuerte es que la chucha que tiene Toni, al principio sabe a sandía y luego, poca coña, sabe a pura mierda. Es decir, tiene un trasfondo de sabor que es muy raro. Amigos... Amigos de la fábrica de Wonka, el señor Willy, Wonka... No Willyrex. Willy Wonka. Señor Willyrex. ¿Por qué lo habéis hecho? Si es que sabía bien al principio. No, no, pero es que además digo, ostia, pero si está buena sabe a sandía y vas comiendo y hace... ¡Masca! Y bueno, hasta aquí la noche. Que estoy ya reventada. Me voy a desmayar y no voy a recoger nadie y no es plan de quedarse en la calle muerta, menos en Los Ángeles. No hay comentarios destacados. No hay comentarios destacados. No hay comentarios... ¡Oh! ¿Queréis que...? Sí. Idea de Luzu. Y de mañana lo digo yo. Y luego Anita. Y luego Toni. Y yo ninguno. Y luego Giro. Y luego Giro. Que pregúntale un papel de Giro y que elija el que sea, donde ponga la zarpa y ese será. Ahí estamos. Echa zanahorias en los comentarios. ¿Puto? ¿Dónde estás, puto? ¡Oh! ¡No! ¡No puedes llamarlo! ¡Ay! ¡Perdón Giro! No quería ofenderte. Giro. No. No te voy a estar. Sí, no quiero hablar contigo ahora. A cámaras no. Está tímido. No. Bueno. Está rascándose. Es que lo he ofendido. Se me va a puto y he dicho... ¿Sí? Pues ahora no te hablo. Dejad comentarios. Le podéis dar a me gusta si queréis. Que nada, que nos vemos mañana. Y que os quiero un cojón. ¿Vale? ¡Chao! Ah, iba a dar un cabezazo pero creo que no es conveniente en esta lente así que vamos a chocar, ¿Vale? Venga. Una, dos y... ¡Uh! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias.